Saludos amigos, nuevamente bienvenidos al canal de Alfa Calibre y esta vez terminando con nuestra serie de disparos a larga distancia traemos hoy el tema sobre los diferentes tipos de miras usados para larga distancia así que no se vayan porque en Alfa Calibre ahora venimos con diferentes tipos de miras lo primero que usted tiene que tomar en cuenta cuando elige una mira para cualquier uso realmente es que tipo de retículo usted va a usar, si va a usar solamente el crosshair que es la cruz simple si va a usar el duplex que vamos a hablar de eso, el 1002 de radianes, etc, etc otro detalle importante es saber en el tipo de mira que usted compre donde se encuentra ubicado el retículo de la mira los hay en la mayoría de los retículos en el segundo plano focal que está detrás del botón, del anillo del zoom, del aumento y los hay que traen el retículo delante del anillo de aumento en este tipo de mira es más ventajoso para larga distancia y para más precisión porque a medida que usted aumenta el zoom, lo pone más elevado pues también el retículo aumenta de tamaño y es mejor para largas distancias la mayoría de las miras, sin embargo, traen el retículo detrás del punto de enfoque o del plano focal de manera que aunque usted aumente y le ponga el zoom, pues el retículo se mantiene siempre del mismo tamaño la ventaja de esto es que podemos ver el retículo completo siempre para hacer los cálculos que tengamos que hacer y la desventaja es que usualmente estas miras la mayor precisión la tienen a un aumento específico generalmente al mayor aumento posible por eso que hay miras que dicen que para calibrarlas ponga el zoom, el aumento a lo más cerca, lo mayor posible para calibrar su mira porque en ese punto es que está realmente la precisión del retículo la mayoría de las miras que se venden en Estados Unidos traen el retículo en el segundo plano focal o sea detrás del anillo de aumento del zoom las miras que traen el retículo en el plano frontal de enfoque mayormente son utilizadas en Europa, no son muy comunes en Estados Unidos algunos de los más comunes retículos en asuntos de mira son la cruz sencilla que es lo que se usaba antiguamente pero hace muchos años ya que empezaron a modificar retículos para conveniencia según el uso después de este salió también el duplex el duplex contiene en esa cruz la línea en los lados un poco más gruesa y en el centro la línea más finita para que ayude de esa manera a adquirir el target del objetivo rápidamente pero poder afinar con mucha puntería está también el 1000 dot que son puntos y cada punto tiene una equivalencia en grados, en segundos, en grados, minutos y segundos está también la BDC que es una mira que contiene pues la línea más gruesa en los lados pero hacia abajo tiene otros circulitos indicando diferentes distancias entre 100, 200, 300, 400 llaras de distancia hay una modalidad también de la cruz sencilla que viene con un punto en el centro que sirve de mucha ayuda cuando usted pues apunta ese puntito rojo en el centro pues puede ayudar a ubicar fácilmente, apuntar con más vaga redundancia, con más puntería a cualquier objetivo otra modalidad de algunas miras es que se iluminan también para disparos que son en penumbras, no necesariamente en oscuridad completa pero en penumbras se pueden iluminar en verde o en rojo y pues ayuda también a mantener buena puntería, poder ubicar el mismo centro del retículo para afinar donde tenemos que afinar hay un nuevo sistema que se está implementando no hace mucho y es el Dual Focal Plane o sea, una mira que trae retículo en el segundo plano focal y en el primer plano focal también el que está en el segundo plano focal es el centro que tiene un puntito o un circulito y en el primer plano focal de este tipo de mira pues trae el resto de las líneas lo que hace esto es que cuando usted mueve el zoom para acercar la imagen pues el retículo del frente aumenta de tamaño junto con el aumento de la mira sin embargo el que está en el segundo plano focal que es el centro se mantiene del mismo tamaño siempre y eso ayuda a que usted tenga siempre la misma precisión señores, si lo que tiene que ver con diferentes tipos de miras diferentes tipos de retículos la lista es prácticamente interminable aquí no tenemos todas para mostrar, por supuesto hay miras que son muy sofisticadas que te ayudan a medir la distancia que está un objeto para poder ubicar exactamente cómo vas a compensar dentro de la mira hay miras que traen hasta un nivel de agua dentro que cuando usted pone el ojo en la mira pues entonces tiene que ver que ese nivel esté parejo lo que indica eso es que el rifle va a estar perfectamente derecho antes de dar el disparo hay miras que de acuerdo a la distancia que usted va a disparar ajusta ahí mismo en el momento en las torretas la elevación y el viento hay miras que te calculan hasta cuánto debe compensar por el viento y por la caída del proyectil, etc. la lista es interminable realmente en mucho lo que se ha avanzado en tecnología se usaba simplemente el crosshair hasta el día de hoy que la lista es interminable el principio sigue siendo el mismo lo básico es usted saber qué tipo de retículo usted necesita para qué uso que usted le vaya a dar si es para cacería, larga distancia, deporte, etc. etc. Gracias por ver el video.